a sus tres niños en la tina de su baño, uno por uno. Luego dejó sus cuerpos sobre una cama y también una nota a su esposa que decía Si yo no puedo ver a los niños, entonces tú tampoco. En conferencia de prensa, Deborah describió a cada uno de sus hijos. Por ejemplo, a Brian, de 5 años, como un pequeño muy inteligente, quería ser astronauta. Casey, de 3 años, le encantaba estar pendiente de su cabello y su maquillaje, mientras que Dijon era un pequeño hombrecito que, dice, la llenó de mucha luz. Le gustaban los dinosaurios, Luca y Mickey Mouse. La madre explicó que eran tres hermosas almas que no merecían esto. Yo debí seguir mis presentimientos y no dejar que el padre los viera, pero pensé que lo correcto era que el papá debería estar incluido y verlos. Nunca pensé que algo así pasara. Me arrepiento cada día de mi vida que los dejé ver a los niños. Yo nunca, pero nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Así dijo la madre. De acuerdo con las autoridades, Carl también confesó los hechos y admitió que trató de suicidarse varias veces. Todo esto durante una entrevista grabada por la policía. Las autoridades arrestaron a Carl el lunes luego de chocar su auto tras una persecución policial en Joliet. La madre.